La fórmula de ajuste que votamos acá tenía muchas virtudes, en particular porque le reconocía a los jubilados ese 8% para completar la inflación de enero, que no solamente le mejoraba los ingresos, sino como dije antes, evitaba esa catarata de juicios. Un cambio que además tenía un costo de apenas 0.4 puntos del PBI, absolutamente pagable, por eso es mentira que no sea fiscalmente viable el cambio en la fórmula. Con el ahorro fiscal que se generó reduciéndole las transferencias discrecionales a las provincias, se duplica ese costo fiscal de haberle modificado la fórmula a los jubilados. Hay claramente entonces aquí no una decisión fiscal, sino una decisión política. El gobierno entendió que sería una derrota o que sería un signo de debilidad política, tener que aplicar una ley que le fue impuesta por la oposición en el Congreso, una ley que era muy superior al DNU, y en el uso de una facultad que le otorga la Constitución, decidió políticamente, de vuelta, no fiscalmente, vetar lo que aquí aprobamos, esgrimiendo argumentos fiscales que son falsos. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy, no otra cosa, si vamos a desafiar o no esa decisión política que tomó el Presidente. ¿Qué digo con esto? Entendemos perfectamente lo que es gobernar con una minoría parlamentaria, entendemos perfectamente también las implicancias que tendría para el gobierno votar en contra de esta decisión política que tomó el Presidente, y lo último que queremos, y entendemos que lo último que necesita nuestro país, es votar en contra de esa decisión, y por eso desde el bloque Innovación Federal, no vamos a votar en contra de esa decisión política que tomó el Presidente, pero por las razones que expuse previamente, tampoco la vamos a convalidar. La posición de nuestro bloque, señor Presidente, va a ser la abstención. Muchas gracias.